Vamos rápidamente con Stephanie Fuentes, nos tiene detalles de la selección mexicana femenil que ha fracasado en el premundial y preolímpico. Era doble boleto el que se jugaba, el equipo nacional tendrá su último partido contra la selección de los Estados Unidos y Mónica Vergara, la entrenadora del equipo, se rehúsa, declara como un fracaso lo que ha ocurrido hasta ahora. Luego de caer en las dos primeras jornadas del campeonato W de la CONCACAF, la selección mexicana femenil se encuentra en un aprieto. Todo apunta a que únicamente un milagro podría darle el boleto a la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda en el 2023. Sin embargo, el comino mexicano aún tiene una oportunidad de clasificarse a la justa mundialista, pero no será sencillo. El tri aspira a quedar como tercer lugar y calificar entonces al repechaje internacional. Para ello tendrá que derrotar a Estados Unidos y esperar que Haití se imponga ante Jamaica. Sigo en la pelea, sigo en este torneo, el equipo sigue compitiendo. Es más que evidente que no hemos tenido los resultados que hemos querido, pero nos queda un partido más y estamos enfocadas en que se vea este aprendizaje que nos han dejado estos últimos dos partidos. Creo que aunque tengamos un 1% de posibilidades, sé que vamos a salir a trabajar, sé que vamos a salir a luchar. Tarea que luce por demás complicada, derrotar a las actuales campeonas del mundo, consideradas la mejor escuadra del Orbe, no será sencillo. Para este partido Vergara no podrá contar con Rebeca Bernal, Greta Espinosa y Nancy Antonio. Primero mi autocrítica en esta parte táctica, claro que me hago responsable, que tenemos que mantener a nuestro equipo compacto, ser más agresivas con el balón, que de verdad una de las fortalezas de este equipo es que tenemos muy buen trato de balón, tenemos a jugadoras muy habilidosas, entonces buscar tener mayor posesión para llegar a esa zona 3, muchísimo más compactas y en caso de pérdida poder tener a nuestro equipo compacto para poder hacer la presión que estamos acostumbradas a realizar. Para Imagen, Stephanie Fuentes.